Mi nombre es Federico Merlo, soy italiano, vivo en Barcelona desde hace tres años. Me encontré una historia que se tenía que contar, un proyecto, que es sobre este pequeño pueblo que se llama Chikalovsk. Esta de verdad era una ciudad segreta. Hasta el 91 no existían las mapas, había solo un punto como muchas ciudades segretas de la Unión Soviética. Y vivían en esta pequeña ciudad de Chikalovsk casi 300.000 personas. De lo cual el 90% eran de la Unión Soviética y no eran de Tadjikistán. En el 91 empezó la guerra civil y todos los rusos se fueron. Eso significa que en la misma ciudad se quedaron el 10% de las personas. Pasaron desde 300.000 a 30.000 personas. Y eso es lo que vi yo y lo que he querido hacer con mis fotos. Es que se transmitía un sentido de vacío, que es lo que es, que es junto al tiempo, que siempre es gris así. Te encuentras como en una ciudad que es fantasmas. Te encuentras como en una ciudad que es fantasmas.